Nos vamos a ir hasta la Gran Manzana, Nueva York, que le rindió tributo a Johnny Pacheco, quien falleció la semana pasada con un homenaje al aire libre, al que asistieron su hijo, amigos, familiares y el público que más lo ama. Así es, Ángel Villagómez estuvo allí y nos cuenta todo sobre la calle, que ahora llevará el nombre de esa leyenda de la salsa y también de una petición que se le va a hacer al Senado. Adelante, mi querido Ángel. Claro que sí, muy buenos días. Me encuentro aquí frente al Teatro United Palace de Washington Heights, en Nueva York, donde en repetidas ocasiones cantó el legendario Johnny Pacheco y este pasado domingo sus amigos y familiares llegaron hasta acá para recordarlo. Adiós al maestro Pacheco es como le dice su público de la Gran Manzana con un emotivo mensaje al aire libre al cofundador de la Fania All Stars, Johnny Pacheco, quien falleció el pasado 15 de febrero. Mi papá es una leyenda, mi papá fue un pionero. Tú sabes, lamentablemente mucha gente no supo de sus logros hasta que él murió. Es una bendición ver todo el afecto y cariño de la gente, pero a la misma vez estoy desilusionado. Como parte de los homenajes que se llevarán a cabo para esta leyenda de la salsa también está una calle que llevará su nombre en Nueva York y el nombramiento del día oficial de Johnny Pacheco a nivel nacional. Estamos trabajando, presentando ya el lenguaje para nosotros dedicarle una calle a una persona que unificó a la comunidad dominicana, latina en general. Yo creo que merece el apoyo nacional y por tal razón vamos el martes a presentar una resolución honrando su nombre como el día de Johnny Pacheco en los Estados Unidos. Bueno, y les comento que el día de mañana martes serán velados los restos de Johnny Pacheco en una funeraria de aquí de Nueva York y el día miércoles después de una misa de cuerpo presente su cuerpo será llevado para que descanse en paz al cementerio Woodlawn del Bronx donde ya descansan también los restos de Celia Cruz y Pedro Knight. Esto es todo lo que tengo desde Washington Heights. Ahora regreso contigo allá a los estudios. Gracias mi querido Ángel, merecido homenaje para Johnny Pacheco, nuestro amor y nuestro cariño y solidaridad para toda la familia.